Karen Aguini reapareció en forma de karma para Katherine Miranda. La Aguini era una vida. La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aseguró que su partido la dejó sola tras el escándalo de centros poblados. La representante Katherine Miranda asegura haber sido víctima de inflamaciones e insultos en las redes sociales, luego de haber propuesto una subcomisión para concertar la reforma a la salud, una de las que se solidarizó con la campaña en su contra fue Karen Aguini, quien aprovechó para recordarle cuando fue la misma congresista quien promovió los ataques sobre la exministra. Miranda interpuso una queja en la Procuraduría y una denuncia en la Fiscalía por la serie de ataques que desató la creación de una subcomisión junto a las también representantes Julia Miranda del Nuevo Liberalismo y Carolina Pilaez de Cambio Radical, que fue interpretada por varios miembros y seguidores del Pacto Histórico como una obstaculización del debate legislativo de la reforma a la salud. La política se tiene que hacer con argumentos respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital", escribió la representante del Partido Alianza Verde en su cuenta de X ante Twitter. La exministra de las TIC, Karen Aguini, con quien Miranda se enfrentó en 2021 y 2022 por el contrato de centros poblados, reaccionó al comunicado de la representante. Aprovechó la oportunidad para sacarse una espinita por la campaña que le dedicó la congresista en medio del control político a su gestión y las elecciones legislativas. Apreciada, arroba mirando a Bogotá, duele por lo que estás pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles", escribió a Boudiné, quien agregó, me trae tantos recuerdos de cómo tú y tus compinches acabaron con mi honra sólo para elegirse. Desde el presidente, Bolívar y sus bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal. La campaña contra Boudiné inició luego de que se descubrieran una serie de irregularidades para la firma del contrato de más valor de su administración, centros digitales. La mitad del proyecto por más de un millón de pesos se le entregó a centros poblados, una unión temporal que dirigía en la sombra el condenado corrupto Emilio Tapia y que ganó la concesión con documentos falsos. A esa sociedad de irregularidades se le entregó un adelanto de 700.000 millones que todavía no se han recuperado, sino únicamente 7.500 como dijo el ministro Mauricio Riscano en mayo de 2023. A raíz de ese escándalo Miranda promovió una campaña para responsabilizar a Boudiné como ministra de las TIC cuando se firmó el contrato de las irregularidades que llevaron a poner en riesgo los recursos para llevar internet a las zonas rurales del país. Para la ex ministra incluso su partido Cambio Radical del Sector Char le retiró respaldo en medio de la polémica. Y mi partido me dejó solo a Merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudinearon mi vida, señaló Boudiné respecto al verbo que se inventó la representante Miranda con su apellido como sinónimo de corrupción o hurto, que incluso fue identificado por la Real Academia Española en las redes sociales gracias a la viralidad del término. A Boudiné no fue la única en recordarle a Miranda la estrategia de control político que utilizó en contra de la ex ministra de las TIC. Varios seguidores contestaron a su publicación con la valla publicitaria que instaló en Bogotá como parte de su campaña de reelección a la Cámara de Representantes con la frase que no nos abudineen el país. Las vallas tuvieron que ser desmontadas porque el Consejo Nacional Electoral consideró que afectaban el buen nombre y la honra de la ex ministra. Ante la decisión Miranda señaló que consideraba que la autoridad la había censurado y violado su derecho a la libertad de expresión. Ahora la representante junto a Julia Miranda y Carolina Veláez sostiene que la campaña de su contra es un supuesto ataque para impedir que analicen su trabajo.